De Sony Pictures Animation, este año, los peores enemigos, hacen incluso peor equipo. ¡Vengo en son de paz! Angry Birds 2, la película, solo en cines, 14 de agosto, clasificada PG. Del productor James Cameron y el director de Deadpool. Me llamo Sarah Connor. Este primero de noviembre. Nunca había visto a uno como tú. Debemos luchar. Para seguir con vida. Terminator Destino Oscuro, próximamente, clasificada R. De Disney, este noviembre, la princesa Elsa descubre sus poderes mágicos y poderosos. Frozen 2, solo en cines, clasificada G. From Paramount Pictures and Nickelodeon Movies, this summer. ¡I'm okay, Boots! Unlock the mystery and unleash your wild side. I work with your parents. You're all in danger. Dora and the Lost City of Gold. We're gonna die out here. Now playing Rated PG. Paramount Pictures presenta... La biografía de un ícono musical. Conoce su historia. La gente no paga para ver a Red White. Paga para ver a Elton John. Sumérgete en su música. Rocketman. En teatros ahora. Clasificada R.